Tenemos que también contarles que desde la departamental de Totoral, desde el Porruta 9, han informado la detención de un hombre de 48 años en este caso. También volviendo con una delegación de talleres en relación a los hechos de violencia ocurridos en Chaco durante esta semana por la Copa Argentina. Recordemos el equipo El Matador clasificó a la siguiente ronda, pero previamente hubo un encontronazo con aquellas personas que estaban realizando también la manifestación a nivel nacional del polo obrero en la provincia de Chaco. Este hombre de 48 años, según lo que informaron en un parte alrededor de las 6 de la mañana, afirman que cuenta con características similares en cuanto a la vestimenta y en cuanto a las armas que se le han retenido. Muy similares y que coinciden con las imágenes que se difundieron en los medios de comunicación y que lo relacionan directamente con los hechos de violencia. Entonces, Gendarmería Nacional detuvo a este hombre, también sospechoso, por lo tanto que tenemos información a nivel policial, tanto en el mundo talleres como en el mundo del grano de los Barra Bravas. Y que será materia seguramente de análisis por qué en los momentos que a estos clubes les está yendo bien, también explotan algunos casos a nivel barras de este tipo. Seguimos con ustedes. Bien, Fran, es una cuestión de decisión política nomás de la justicia y de los gobiernos de meter preso a la gente que tiene que estar presa, detener a los que tienen que detener, enjuiciar a los que tienen que enjuiciar. Si andan con las armas para todos lados, de acá para allá, si no lo detienen porque no quieren. Esa es la realidad. Bueno, ahora han detenido uno. Che, vamos a ver un...